Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Existación Chalacán. Respondido. Convocamos a las personas de todas las fuerzas políticas que aspiran a gobernar las 16 alcaldías y la Ciudad de México. Para saber quiénes son, qué les interesa, qué les divierte y también lo que no les gusta. A todas les hicimos el mismo cuestionario. Aquí hay una sola regla. 21 preguntas o 5 minutos. Lo que suceda primero. Estos son los postulantes. Soy Leticia Varela Martínez, tengo 58 años, soy abogada, tengo una maestría y un doctorado en administración pública. Y mi misión de vida es ayudar a los que no tienen voz, que son los animales de compañía. Por su ropa. Chilango de Amián Bilchir. Todo, la gente, todo me encanta de la ciudad. Al tránsito. Ninguno de los dos. Con queso. Mi mercado favorito, el de Álamos. Claro, uno que está muy padre en el Parque de la Bola y otro en el Parque de Nativitas. A alegría, a felicidad, a gente. Hace poquito, que fue casi todo Insurgentes, desde San José Insurgentes casi hasta la Villa. Acabo de ver una que se la recomiendo, El Gorila. Una por el actor, que es impresionante. Dos, el tema que tiene que ver con la sociedad, pero también con los animales. Es un monólogo de Dupeirón. Vayan a verla. Pues yoga. Barrio. Gente, alegría, fiesta. Empoderadas, guerreras, únicas. Vital. Lo mejor. Hay que ayudar. Hay que ayudar. Nos falta, pero vamos muy bien en esta ciudad. Es el futuro de este país. A veces me gusta. Me encanta el público. Me encanta hablar y platicar. Ay, pues, bonita. Toda la extensión voy para la alcaldía. Benito Juárez. Aproximadamente 430 habitantes. El parque hundido. Porque quiero cambiar el rumbo de esta alcaldía. Si seguimos así, seguro que vamos a colapsar. Hay dos principales, creo que es el cártel inmobiliario, no podemos permitir un piso de más, irregular, y en la seguridad. Honradez, transparencia y cercano a la gente. Servir a los demás, tener el poder, pero para servir a los demás. Con Clara Brugada, una ciudad de utopías, una ciudad humanista, una ciudad igualitaria. Bueno, pues, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.